San Cayetano es una fecha esperada, ¿no es cierto? Y creo que más en este tiempo que... Y sí, van a... No cuida tanto el trabajo, ¿no? Exacto, y pide tanto trabajo, ¿no? Pero siempre, digamos, están agradeciendo y peregrinando para pedir, ¿no es cierto? Por alguna necesidad que tienen, ¿no? Eso es bueno. Exactamente. San Cayetano siempre fue un santo, así que tuvo un marketing importante, ¿no? Tiene un marketing importante y es muy querido. Y más, creo que en nuestra patria es querido. Bueno, ¿ya lo están organizando? ¿Ya tienen fecha? Ya estamos organizando. Lo central va a ser el domingo 5. O sea, hacemos sábado 4, que tenemos toda la parte de encuentro de jóvenes. Los jóvenes van el 4 y se quedan, el 4 de la mañana, y se quedan hasta el 5, el domingo 5 a las 5 y media de la tarde. Ahí en Verdier. En Verdier se quedan. Y el domingo 5, digamos, es lo central, porque San Cayetano, el 7 cae martes. Sí. Entonces, para que la gente también pueda aprovechar, ¿no es cierto? Sí. Se hace el fin de semana, ¿no? Padre, ¿a qué hora van a salir desde aquí? Este año hemos cambiado el horario. Domingo, a las 9 y media de la mañana, la caminata. Ajá. A las 13 horas es la misa central. Después de, más o menos de 14, 30, 15, tenemos un show musical, digamos. Este, y bueno, también durante todo el día tenemos el tema de la parrilla, la cantina. Sí. Para pasarse un día ahí en esta localidad que es tan linda, ¿no? Exacto. Y si llueve, que esperemos que no, por lo menos estamos todos los días mirando el pronóstico. Sí. Parece que no, pero si llega a chover, suspendemos al otro fin de semana. Al otro fin de semana. Igual, el día martes, el martes 7, celebramos misa a las 10 de la mañana en Verdier, en San Galletano. Perfecto. Bueno, entonces, 9 y 30 la salida desde aquí. 9 y 30. El domingo 5. 9 y 30 la caminata desde aquí hasta Verdier. Y 13 horas la misa. Y 13 horas la misa. Y durante todo el día, bueno, el sistema de la cantina, las parrillas. Está bueno esto de poder disfrutar, rezar y disfrutar un poco, ¿no? Así es, yo creo que sí. Aparte, el ambiente convoca para eso. Convoca para la familia. Verdier es un pueblo muy lindo y es tranquilo. Y, bueno, yo lo que he visto el año pasado, porque mi primera experiencia acá ha sido San Cayetano, allá en Verdier, y se crea un ambiente muy lindo, no solamente de fe, sino también de familia. Y eso creo que es importante, creo que es bueno. Por supuesto. Padre, muchísimas gracias y lo vamos a estar acompañando. No, gracias a ustedes por siempre estar presente. Gracias.